La primera parte, el cielo, está trabajado con un amarillo de Nápoles y un violeta para dar sensación de lejanía. Ahora, pasamos a hacer una segunda parte, más lejana también, con los mismos colores, violetas y ocres, para transmitir un fondo lejano. Y agregamos también, a medida que nos vamos acercando, colores verdes. En la parte inferior, más lejana, posicionamos el pincel con pigmento más seco, porque ya conservamos la humedad en el papel. Y entonces vamos haciendo manchas para que quede una sensación de arboleda lejana, unos más grandes y unos más pequeños. Así vamos transmitiendo lo que es un poco de movimiento en este paisaje tan lejano. Gracias. 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 победa. En el minuto 17 del vídeo, creamos un prado lejano también, pero mucho más cercano, dándole una dirección al prado para que tenga una dirección concreta. porque tan importante es el color como la pincelada. En el prado más cercano vamos añadiendo colores torrados, ocres y aprovechando la humedad vamos incorporando árboles. En este caso serán unos árboles más definidos que nos enmarque el tema del pequeño pantano que hay o río que se ve en la distancia haciendo la base un poquito más oscura. Así nos dará una sensación también de perspectiva y de cercanía. Como ya sabéis las composiciones de los verdes es bastante complicada y se tienen que mezclar bastante. Los verdes de bote suelen ser muy fríos o muy falsos y yo prefiero mezclarlos sobre todo con ocres, con azules y así nos dan una calidad tonal mucho más bonita. Lo que es la arboleda principal voy creando por volúmenes. En algún momento frotamos con el pincel y dejamos caer la pintura encima poniendo incluso agua limpia para que quede vaporoso el tema de las copas de los árboles. Gracias. 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 Sobre el minuto 58 empiezo a crear los volúmenes también de arboleda más cercana dándole volúmenes dándole volúmenes frotando y limpiando. Voy creando volúmenes dependiendo de dónde viene la luz que viene este caso viene del lado izquierdo en el lado izquierdo, creando también un prado de un color lavanda en la parte inferior de los árboles y voy creando también el grueso del árbol principal. Como veis, no suelo poner ramas ni ramitas porque no es necesario en este caso porque son muy lejanas. Así que es verdad que le doy dando volúmenes redondos y que entren unos en otros. El primer término lo hago directamente con un color amarillo y le voy dando texturas a medida que me voy acercando al primer término. Voy oscureciendo alguna parte pero dejo la luz sobre todo en este prado amarillo de primer término. Después voy valorando si incluir más árboles en la parte final, en la parte media del prado y voy valorando sobre todo si creo que hace falta algo más. Voy poniendo algún pigmento diferente como puede ser algún naranja para darle una cierta calidez en vez de que sea tan tan frío. Cada vez que me acerco más le voy dando un poco de naranja y ocre. En este trabajo he utilizado un papel fabriano de un metro por setenta porque me apetecía pintar algo grande. Y después he utilizado varios pinceles. Uno chino de pelo de cabra, el perla número 12 y el número 8 que son unos para mí imprescindibles. Después el mango de metraquilato y después la ramera o el rigas. Esto me da diferentes grafismos para crear un movimiento diferente sobre todo en la parte de verdura de este primer término. Y así voy completando. Voy completando los detalles como puede ser el tronco del árbol del primer término y la sombra que se proyecta de los árboles en el suelo. Alargando las sombras me indica de dónde viene la luz, la hora que puedes estar pintando, etc. Estas informaciones son muy importantes. Entonces, sobre todo no hacerlas muy resecas a las partes finales de las sombras proyectadas. Para crear más movimiento en el primer término también utilizo unas esquichadas con agua limpia y con agua con color con un cepillo de dientes. Esto me da una cierta textura y una vibración diferente al grafismo que hemos utilizado con el pincel. En la última parte valoro si falta algo, algún oscuro, creando también texturas con un jaque para dar movimiento al primer término de oscuros en la hierba, etc. Y es cuestión de después valorar el tema de la lejanía, si tengo que incorporar más árboles o menos árboles, menos árboles no, más árboles y para darle profundidad al tema. Bueno, espero que os guste y que hagáis el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.